Hablan mal, porque piensan que soy un criminal Nada de eso me da igual Prendo un cigarro de ya sabes cual Ya viste el progreso Hablan mal, porque piensan que soy un criminal Nada de eso Checa este movimiento, cuanto talento Rápido y lento en mi momento Aquí lo que cuento no lo aparento La rojo lo siento que te lleve bien Si me discrimina y habla mal de mi No me hable cuando esté pegado Seguiré siendo el mismo loco al que mirabas en la escena drogado Prendo el mañanero Todos los días soy sincero Flow del mero, mero El que buscan pa' hacer dinero Andele cantinero, tráete otra ronda sin pero Saco grasa del valero Siempre haciendo lo que quiero Bandolero Puesto pa' sonar en el mundo entero Vengo de abajo pero empecé desde cero Antes de cantar anduve de pandillero Hablan mal, porque piensan que soy un criminal Nada de eso Me da igual Prendo un cigarro de ya sabes cual Ya viste el progreso Hablan mal, porque piensan que soy un criminal Nada de eso Hablan de uno pero nada saben Guáchanse como este cabrón lo hace Fíjate bien ya tengo los compases Nos vale madre perro no se raje Fíjese bien a la gente que traje Traigo morrita nada más para el faje Tengo lo mío y no ocupo un traje Vengo de cero de humildad no hable Vida loca como la de los rayas Volando volando y estoy en el aire Sonando Nuevo León Les traigo un flotabrón Cuando quiera el tofón escobedo Nuevo León Como de calle, perro no ladre Somos reales, no somos normales La clavo como Jordan Me estoy chingando a la otra Somos perros de guerra Es difícil que se escondan Somos perros de guerra Es difícil que se escondan Somos perros de guerra Te apuntamos con una corta Hablan mal, porque piensan que soy un criminal Nada de eso me da igual Prendo cigarros de ya sabes cual Ya viste el progreso Hablan mal, porque piensan que soy un criminal Nada de eso Ando fresco, quiero una mila Y de pasón Kevin, marcale al dealer Borracho vivo, todos los fines Yo soy pandillero, eso es lo que dicen Patos locos, de por vida Por vivir bien, llega la envidia Llegaron los chitos, pa' que fiesta Buen estilo, haciendo fintas Como Ronaldinho, parecer un guato Nunca me da fiño Vida reza desde que era un niño Escobedo City fue donde crecimos Si siquiera caigo, espera que no miento La base somos el buen complemento Pura realidad, después del sentimiento Te acuerdas de amor que yo no era perfecto Ahora ya soy alguien En esta vida Seguiré en mi camino Hablan mal, porque piensan que soy un criminal Nada de eso Me da igual Prendo un cigarro de ya sabes cual Ya viste el progreso Hablan mal Porque piensan que soy un criminal Nada de eso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!